Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la bióloga Elvira Carvajal Hinojosa. Bienvenida. Muchas gracias por su presencia. A la subsecretaria de Política Ambiental, bióloga Graciela Saldaña Fraire. Muchas gracias. A la directora jurídica, licenciada Jenny Grau Ruz. A la directora de Comunicación Social, licenciada Rosaura Gutiérrez Campos. A la secretaria técnica, bióloga Nubia Sarmiento Carral. Director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. Biólogo Rafael Robles de Benito. Y al procurador de protección al ambiente, el ingeniero Miguel Ángel Nadal Novelo. Muchas gracias a todos por su presencia y por su trabajo. Sabemos, licenciado, que no ha sido un año fácil, que se ha incorporado hace poco tiempo. Y pues ha sido un reto para todos nosotros y sobre todo a los encargados de esta secretaria y de estas áreas tan importantes para el medio ambiente y que van de la mano de todo. Al final, este tema y esta área se relacionan con todos los temas, con nuestra salud, con el medio en el que vivimos, con el mundo en el que nos rodeamos. Y hoy creo que más que nunca tenemos una tarea muy importante para poder mitigar los impactos que está habiendo en el mundo y que nos, a gritos, nos está diciendo que necesitamos cambiar las cosas, que necesitamos hacer las cosas mejor para poder vivir de mejor manera también nosotros. Hoy en día nos está gritando el mundo que ya fue suficiente de abusos, de vivir de manera inconsciente y creo que más que nunca tenemos que poner de nuestra parte y trabajar en conjunto para poder en verdad salir adelante y más con los retos que estamos teniendo. Así que, bienvenidos y nuevamente a todos, muchas gracias por su trabajo.